¿Qué es Cabrujas? Cabrujas era americano, no venezolano y la gente no sabe que Cabrujas no era simplemente un escritor, Cabrujas era además un poeta, Cabrujas era un sociólogo, era un político, era un melómano impresionante, se conocía todas las óperas, fue director de varias óperas aquí en Venezuela. Entonces la gente no sabe qué ícono, qué monstruo era José José Cabrujas. Dentro de aquella humildad que él tenía como persona, claro cuando le ponía un micrófono al frente crecía, pero como persona era tan simple que llegaba a ser, era tan sencillo que llegaba a ser simple. Yo más que el día que me quiero, yo quiero que conozcan a Cabrujas para que entiendan el día que me quieran. Entonces tengo ese clavado en el alma, Cabrujas no lo conoce la gente joven y no saben lo que se están perdiendo, no tienen cultura presente. Busquen un icono cultural y yo me quito el sombrero, no lo tienen. Y ahí está Cabrujas, el gran icono de América, a nivel cultural, no te estoy hablando del Cabrujas de teatro, no, el hombre, realmente completo. Que digo de verdad, si fuera pintor yo me diría impresionista. Cabrujas